Para que bailes, para que goces El gran cantautor, Víctor, Víctor Paitón Tus padres tienen la culpa, para mi triste perdición Tus padres tienen la culpa, para mi triste perdición Al quitarme tu corazón, solo al trago fui Al quitarme tu corazón, solo al vicio fui Al quitarme tu corazón, solo al trago fui Al quitarme tu corazón, solo al vicio fui Sí Orgullo para el centro del Perú Y ahora, en toda nuestra patria Con su estilo y su sentimiento A gozar las chicas bonitas Eso Tus padres tienen la culpa, para mi triste perdición Tus padres tienen la culpa, para mi triste perdición Al quitarme tu corazón, solo al trago fui Al quitarme tu corazón, solo al vicio fui Al quitarme tu corazón, solo al vicio fui Al quitarme tu corazón, solo al vicio fui Hoy ha pasado, ya mucho tiempo Hoy ha pasado, ya mucho tiempo Todavía tú morrías dentro de mi ser Todavía tú morrías en mi corazón Todavía tú morrías dentro de mi ser Todavía tú morrías en mi corazón Así te quería ver Rafael Vilca Eusebio Quiñones Casanova Por todo el sur del Perú Así José Yauri Y la capitán minera del Perú Cerro de Pasco Eso Eso Ahora Eso Repítela Sampicadita Ahí, 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 ahí Así, 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 así Ahora Suavecito Otra vez Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue